Hay que hacer una valoración exhaustiva, escoger al paciente o, si no lo podemos escoger, que diga doctor, quiero que me opere, ponerlo en las mejores condiciones. Que el paciente tenga una valoración preoperatoria, una valoración cardiológica, evitar que tengan procesos infecciosos, porque a veces el proceso infeccioso puede estar oculto, llámese a nivel dental, a nivel óptico, a nivel respiratorio, digestivo, cosas que no vemos, o a nivel del aparato genitourinario, el paciente se siente bien, le hacemos una intervención, donde colocamos la prótesis, es un caldo para cultivo de bacterias, y resulta que la bacteria que teníamos en una pieza dental, va y reside a esa región, y se nos complica. Entonces, hay que llevar al paciente a las mejores condiciones, a diferencia, por ejemplo, de una prótesis de cadera, la prótesis de rodilla sangra un poco más. Entonces, hemodinámicamente el paciente tiene que estar estable para poder hacer este tipo de procedimientos. Conlleva riesgos quirúrgicos importantes, pero cuando se hace de forma adecuada, los procesos son bastante nobles y exitosos. Gracias por ver el video.